Alex y Rosas, mami, a 20 horas Ha pasado tanto tiempo y sigo aquí esperando Por si un día llegues a llamar Y tú no sabes de mi mente Y aunque duela no tenerte solo escucha Mi propuesta Y vive una aventura Y conmigo Y vámonos Y tú y yo Vive una aventura Y conmigo Y vámonos Y tú y yo Y vive un corazón Como has estado que no sé de ti Tal vez en otro estado Desde que me fui Y duele no tenerte cerca de mí Pero es que sin mí no podrás ser feliz Acaso olvidaste lo que te enseñé Cuando te dormí Estaba rezándome Y cuando mi voz encendía tu piel Y ahora me duele no tenerte, bebé Y sigo aquí bailando con las ganas de encontrarte, bebé Yo sigo extrañándote Y sigo aquí cantando con la esperanza que llames, bebé No te hagas, bebé Y vive una aventura Y conmigo Y vámonos Y tú y yo Vive una aventura Y conmigo Y vámonos Y tú y yo Y vive una aventura Y tú y yo Y tú y yo Ella me contesta, ah, vuelta, vuelta Me disfruto que te miro de atrás En el dance floor, qué color, oh my God Y bebemos todo anoche y no es agua A mí me llama la presencia Necesitan escuchar de nuevo en case you forgot Pases bien conmigo y los cuerpos no separan Me pides que llevarte y me dices que eres más Tú eres mío y no dices nada, ¿dónde vas? Privada, íntima, personal ya Como el original, esperan por la secuela La presencia nunca para Hey, mira la película Y vete si no sigue la película Hey, sienta la presencia Siéntete si no sientes la presencia Gabri 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 Hey